Esto es StumbleGuys, pero nos hemos encontrado al niño tóxico De repente estamos jugando unas partidas y poco después se metió en el disco Y esto fue lo que pasó Ya sabéis, si os gustan los vídeos de StumbleGuys, no olvidéis suscribiros al canal Que estamos tercita de los 300.000, así que ¡pam! Reventar el botón de suscribirse Bueno chicos, comienza la partida Suscriptores, ¿os habéis unido todos? Espero que esté todo funcionando ok, vamos pa'lante A ver qué tal ¿Te acuerdas de mí? Hola Hola, hola What the fuck Eh... ¿Hero eres tú? Eh... no, soy Geray, ¿te acuerdas de mí? El supuesto niño tóxico que tú dices ¡Ojo! No me lo puedo creer Eh... bro, justo estoy en directo ahora mismo Estamos en directo jugando a StumbleGuys Se acaba de unir Eh... chicos, Geray Hostia, cuánto tiempo bro Madre mía Estás en mi partida bro Eh... se me ha salido porque se me ha caído a la búsqueda Se me... esto es surrealista chavales Ha vuelto un niño tóxico He vuelto, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No estoy entendiendo nada Vale chavales, la gente que está en el Discord Bueno, yo lo... voy a ignorarlo un poco ¿Por qué esa maldad? Eh... chavales, la gente que está en el Discord Voy a decir contraseña, ¿vale? Vale, un segundito chicos Porque... a ver, a ver, a ver Chicos, bueno, eh... gente del Discord Por favor, vamos a intentar hacer los máximos pro tips posibles ¿Vale? Ay, voy a ir haciendo bodyblock, tío Vale, avanzamos por aquí Madre mía, no me sale ningún pro tip No sé qué me pasa Vale, tengo un esqueleto Hola ¿Sabes quién es el esqueleto? ¿Otra vez tú por aquí, bro? ¿Otra vez, Geray? No ¡Eh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Eres el esqueleto verde? Puede ser que sí y puede ser que no No me lo puedo creer ¡Ah, que me ha puesto la cámara y todo en Discord! ¿Qué es esto? Eh, what the fuck ¿Me ha metido un puñetazo? Eh, bro, bro, bro No empecemos y otra vez Que no empecemos, dice No, bro ¿Cómo? Eh, vale, bro ¿Eres el único que se ha metido al Discord? Posiblemente sí Pero, bro, ¿cuánto tiempo? ¿Sigues así? ¿Sigues igual de tóxico como antes? Bueno, con la skin verde no fallas, eh A ver, contigo sí Pero, ¿por qué tanto odio hacia creatives? No lo entiendo O sea, ¿eres el esqueleto verde este de aquí, entonces? No No, ¿cómo? Claro que no Venga, esto es fuera ¿Este es tu ídolo? Pasamos por aquí Uy, me caí Avanzamos Encima se ha puesto hasta la cámara, chicos Dios, qué alucino ¿Dónde estás, bro? Que te voy a meterte al puño Míralo, ahí viene Ahí viene Venga, fuera, chavalín Venga, chavalín Te va por culo Toma, me caí Si tú me pegas un puñetazo, pues yo te pego otro Empezamos bien, chicos Empezamos bien O sea, mi idea era grabar un vídeo, chavales Con vosotros haciendo protips ¿Cómo te has metido a mi Discord exclusivo, bro? Pues porque llevo mucho tiempo tuyo Ah, que estabas en el Discord desde el Fortnite Y tanto Perfecto, chicos Perfecto Pues a ver si eres tan bueno para ganarme la final, compañero Aquí no me dices malo, ¿no? Que tú eres malo Es que tú eres malo, Fortnite Tú eres malo Aquí eres tú A ver si es verdad, compañero Ojalá te dé el pincho ese y ya vienes Te va a dar, ¿eh? No me puedes ganar No me puedes ganar What the fuck Bro, los protips se te dan bien, ¿eh? Hombre, es que yo no soy tan malo ¿Cómo te gusta? Ya empezamos Guau, es que te voy a ganar Toma Toma ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chaval? No, no No, no, no Ahora, ¿cómo? 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 Te has tenido mucha suerte Hombre, si te caes, bro ¿Qué es mi culpa ahora que te caigas? Es que igual estoy en el Discord Chicos, si queréis que grabe algún retito más con el niño tóxico Déjamelo en los comentarios Y se lo preguntaré Aunque me insulte unas cuantas veces ¿Sí, no? Mira esto ¿Qué? Te hago la L No, 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 no No Qué tonto eres Qué tonto eres Chavales, me ha pegado un puño Y me ha hecho ganar el mismo Me ha hecho ganar el mismo No me lo puedo creer ¿Tienes algo que decir, bro? Eres muy malo Ah, me vas a seguir toxiqueando Vale, vale Perfecto, perfecto, compañero Vale, ¿sigue por aquí? Geray, ¿sigue por aquí? Sí, sí Intento lo sigo No se cansa, chavales No se cansa Lo hacía en Fortnite Lo hace en StumbleGuys Y aquí sigue Hombre, donde te pillen, jodas, tío Como si estés en Minecraft No, Minecraft Ah, ¿también toxiqueas en Minecraft? A ti, sí Míralo, es que va con el esqueleto verde, bro What the fuck Y encima se mete en mi privada ¿Qué estoy haciendo aquí con suscriptores? Nada, de locos ¿Vale? A ver si me ganas en esta, bro Listo Venga, chaval No me lo puedo creer Bro Me cae con... Tiene que ser horrible, bro Jugar la balanza contra ti La verdad, lo sabías, ¿verdad? Tiene que ser un poquito horrible Míralo, míralo Que no, no, es que no me vas a dar, bro Déjame Que no te doy Ya verás Uy Uy Toma Venga, chaval Toda la rabia que le da Bro, pero porque ¿Me has puesto la cámara? Sí, te he puesto la cámara ¿Qué pasa? No, nada O sea, aquí Enseñándome la cara y todo Y llamándome malo, ¿sabes? Por la cara Hombre, las cosas se dicen en la cara Bueno, eso está bien Mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara Y dímelo otra vez ¿Qué te digo? ¿Que eres un malo? ¿Eso te quieres que te diga? En StumbleGuys también, ¿no? De momento La primera partida te la he ganado, chaval Así que No sé, tú sabrás La primera partida la he ganado Otra cosa es que me ha llegado pena Y te haya metido un puñetazo Para ganarla Bueno, vamos a ver quién gana esta, ¿no? Me ha llegado pena Que no estoy bailando Y vas a perder Y digo, pues se la voy a regalar Pero, pero si tienes puesto El nombre del clan ¿Qué quieres? ¿Entrar a mi clan? ¿Eh? Hombre, para joderte el clan Tiene puesto el nombre del clan Y todo What the fuck ¿Te dejamos entrar? No, no te voy a dejar entrar La verdad Mira, mira Sammy Trick ¿Te sale? Ay, no me ha salido Vale Vamos por aquí Por el bordillito Pim, pam, pum Ok No, 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 no No me haces un puñetazo a la pelota No Ah, que juegas Juegas en móvil encima Ah, vale, vale En móvil y soy más bueno que tú Bueno Bueno, ya lo veremos eso, ¿eh? ¿Cuántas coronas tienes? ¿Cuántas coronas? Pues seguro que más que tú, bro ¿Cuántas, cuántas? No sé cómo se mira, cómo se mira eso No sé, no tengo ni idea de cuántas tengo, bro Vas a tener tres Y una que ha ganado antes, cuatro ¿Qué le pasa a este tío, tío? ¿Qué le pasa? La verdad es que decísla Si eres malo, de malo Vamos a ver tus pro tips en Block Dash, amigo Vamos a ver tus pro tips en Block Dash Venga, va Demuéstrame lo bueno que eres Es la final, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ya verás, ya verás Vente, toma Toma, chaval ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Que te caes, que te caes, que te caes, bro Se ha caído Se ha caído, se ha caído ¿Qué te ha pasado, bro? Se me ha ido la wifi Eso por tu cuerpo ¿Qué? ¿Cómo? Se te acaba de ir la wifi Vaya, vaya, por Dios Eres muy malo y se me ha ido la wifi por tu culpa Porque eres muy malo ¿Pero qué es esto, tío? Y seamos uno de hecho partida No, no, déjame que la voy a ganar otra vez Tranquilo, tranquilo A ver si la gana No Pro tip A ver He ganado He ganado, ¿no? ¿Hemos ganado? ¿Nos hemos eliminado todos? ¿No he ganado nada? Vaya robada Vaya robada Mira, es que en este tenía Es que como el chefe del fío de la plataforma Tenía un puñetazo Me vas a tirar, ¿no? Al final Mira, uy, te acabas Casi te caes, bro Pues no, no se cae yo ¿Ah, no? Toma Ah, que sabes Sabes hacer pro tips y todo Venga, chaval Otra vez Me iba a pegar otro puñetazo otra vez, bro No sé qué le pasa a este hombre Y encima Bro, ¿pro tips sabes hacer? Sí ¿Sabes lo que es un pro tip, bro? Pues sí Más que tú Bueno, eso habría que verlo De momento Entre el internet Las excusas El bla, bla, bla No sé yo, ¿eh? Mucho bla, bla veo El internet me va mal ¿Qué le hago yo? Se llama karma, amigo Sí, sí Eso es que te ha visto aquí en la partida Y se ama dejarle ganar La tengo muy malo Por ejemplo Bro, ¿cuántos años tenías? Si tú tienes que haber crecido ya Yo el mes que viene comprobado ¿Cuánto? Doce ¿Doce? Exactamente Y cuando grabamos El secuestro niño tóxico Que tú dices Que no lo soy Otra cosa es que te diga la verdad Que la verdad es la verdad Y es que eres malo Pues tenía 10 No estoy entendiendo nada, chicos Vale, ha tocado el partido de fútbol ¿En qué tiempo te toca un? Me ha tocado los azules Y ha tiendo naranjas Que te veo Y ya vamos a meter un gol Mira Toma Golazo Dos Tres, dos, uno Mira Metelo Vamos Qué malo iris Es que Hasta yéndome el wifi mal te gano No puede ser, tío No puede ser Eh, vamos a ver si la ganas A ver, gana la hora Gana la hora Si te has listo Eres La gano Eh Ah, qué Qué poco Qué malo, chicos Ya estoy llorando por el wifi De hecho, más seria Deja de llorar ya por el wifi Por favor Me has sacado de la partida Mira, mira Me has sacado de la partida Mira A lo mejor, bro Si dejas de llorar Se te deja de caer el wifi ¿No? ¿No lo has pensado? Sería que dejaste de... Tú de hablar Pues es que es Te escucho Y otra vez Es que no me lo puedo creer Vale Vengo por aquí Paso por delante Paso por allí Uy Casi le doy Venga, bro Tranquilo, tranquilo Que es primera ronda, eh, bro Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Eres muy malo Sí ¿Dónde estás? No te veo, eh Uy, que te eliminan, eh Uy, si le doy ahí Y hace el protip Vale, ya verás Te voy a eliminar, bro Te voy a eliminar el laser tracer Ya lo verás Le voy a eliminar el laser tracer con el puño Ya verás No te creo Se la he eliminado otra vez Chicos, otra vez se la he eliminado No me lo puedo creer Vale, empiezo a eliminar a estos chavales Venga, bro Si quiero estar Ya está No pasa nada, bro Vale, aquí, ¿qué? ¿Los protips te los sabes o no? O hay que enseñártelos también Uy Ah, que te saben los protips Ole, ¿no? Hombre Y dan todo, no sé Ojo que sabe el protip y todo, ¿no? No hace falta que te enseñe los protips ¿Qué me vas a enseñar tú, hombre? Mira, 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 mira Nada Classic ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hala, he clasificado, listo Venga, chavalín Estamos en la final Nos lo jugamos todo aquí, chicos Vale, vamos a ver qué toca en final Como toque un lava land Ya verás Si toca un lava land ¡Uh, blocktash en final! Madre mía Vale, que no te pase lo de antes, ¿eh? Que no te pase lo de antes A ver, a ver si es verdad Míralo, míralo, está ahí Es el esqueletito verde, tío Vale Ya está llorando con el wifi otra vez ¡No! ¡No se me ha pegado la vez! ¡Wow, fuck! ¿Estás concentrado? Uy, uy, me ha intentado dar ahí ¿Qué ha pasado, bro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, bro? ¿Te acabo de ganar en blocktash? Ya está, no pasa nada No pasa nada Ya está, bro, ya está Ya pasó, ya pasó ¡Let's go! ¡Tiene mucha suerte! No sé cómo un malo tiene que tener tanta suerte, digo Es que todos los tontos tienen que tener suerte Música Música ¡Gracias!